Antonio, es un placer y muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Cómo está este momento de descanso? Hola amigo, ¿cómo va? Todo bien, todo bien. Acá en Buenos Aires, descansando. Muy bien. ¿Sabes de qué estábamos hablando justamente? De la llegada de Osvaldo a Boca, que llega con una playera, con una mano número 5, y que es un disparador de violencia para un fútbol enfermo de violencia como el argentino, ¿no? Sí, sí, porque ya diríamos que se perdió un poco esa picardía, porque ya se pasa, la gente se traslimita, ya es muy fanática acá, pero no se tomó tan mal, no se tomó tan mal. Es un chico que yo conozco, estuvo con nosotros en Huracán, en 2005. Sí, jugó ahí con nosotros y se fue a Italia. No tiene maldad para nada, es un chico que, yo voy a estar tanto tiempo afuera antes, porque no era tan violento como ahora, pero no se tomó tan mal. Así que esperemos que no pase nada. ¿Te estás aburriendo? Sí, un poquito ya, pero me voy a aguantar un poco más. Por ahora, estoy bien. ¿No pensás volver a trabajar hasta junio, julio? No, sí, yo estoy acá escuchando propuestas y si hay alguna propuesta que me convenza de lo deportivo y lo económico, la voy a aceptar y si no, seguiré descansando. A ver, escuchamos dos que te habrían llegado. ¿Es verdad que Monterrey te tiene en consideración? ¿Es verdad que Eduardo Lee, antes de decidirse por Guanchope, también te contactó para ser técnico de Costa Rica? No, con el señor Eduardo Lee yo estuve en la fiesta en Miami y, bueno, nos pasamos los turistas, pero no volvimos a hablar, es la realidad. No hubo un acercamiento de trabajo. Ellos me preguntaron a mí si me gustaría la posibilidad y nada más. Cuando hubo un acercamiento, esa es la verdad. Y después, con respecto al equipo mexicano, siempre hay, de intermediarios siempre hay llamados y sondeos, ¿no? A ver si estoy con la posibilidad de trabajar. Entonces, me parece que hay técnicos trabajando y no corresponde opinar ni dar un veredito. Eso es lo único que yo siempre digo es que estuve dos meses, casi dos meses sin hablar y ahora ya estoy con ganas de volver a escuchar a faltas. Ahora, en el momento que mi equipo se quede sin entrenador, seguramente voy a escuchar alguna propuesta. ¿Considerarías Monterrey como un posible destino para volver a trabajar? A ver, son todo lo que digo ahora, son especulaciones y hay un término trabajando. Todo el mundo sabe que a mí me tengo por Monterrey, es el lugar donde crecieron mis hijos, así que de ahí vive mi familia, todo mi familia se pone a vivir ahí. Pero es toda especulación, esto es fútbol, es muy dinámico y hoy hay un amigo trabajando ahí que barra y bueno, en esto del fútbol hasta que no se ocupen los ciclos y no te llaman, los deseos que han dado. Hay muchos equipos en México que nos podrán dirigir, eso está claro. ¿Cuáles son? No, hay que esperar. No, hay muchos, hay muchos. El tema es que uno, con lo que pasó, yo tengo un equipo que estuvo, que tengo la dicta de ser campeón, el equipo que me vengo a buscar, ese es uno de los objetivos deportivos que nosotros queremos, ¿no? Como cuerpo también, buscar el campeonato. ¿Te gustaría, Turco, una selección? Hoy por hoy estoy bien así. Me gusta más en el día a día, pero tampoco en el descarto. Hay que ver qué tipo de selección y qué posibilidades tiene de competir, ¿no? Tampoco ir a un lugar donde uno no conozca mucho. Turco, ¿en qué ha cambiado este América de Matosas con el América que usted tenía? No, eso no. No te voy a hablar de ese equipo de fútbol porque... Y menos del América, ¿no? Porque yo en el América trabajé y hablé como tenía que hablar, estando adentro. No, digo desde lo futbolístico, como un hombre de fútbol, como un hombre que analiza muy bien el fútbol. Sí, pero no soy. No soy la persona normal para analizar justamente hoy el paso del América, ¿no? Automáticamente lo que te diga será tapa de diario en 10 segundos. Entonces, no hay mi estilo. Bueno, por eso. Pero la mía no. ¿Estás dolorido con el América por lo que pasó? No, no, al contrario. Estoy agradecido por vida a ver que me hayan elegido para ir a la América. Nada más. O sea, yo dije todo lo que tenía que decir cuando estaba adentro. Todo lo que diga ahora no corresponde y no voy a decir nada porque... Yo hablé en su momento. No me parece correcto estando afuera opinar. No me parece correcto. No me parece correcto. No me parece correcto.